Bueno, Kike, un gusto saludarte de nuevo. Hoy hace como... Un año. Un año, sí, un año exactamente que nos conocimos, te entrevisté hace un año. ¿Cómo estás ahora? Estoy viendo que estás estrenando nuevo video, estás también estrenando disquera, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, pues mira, muy contento. Yo creo que la vida da muchas vueltas, ¿no? Y ahorita estamos en un momento más maduros, más... No quiero decir con más ganas, quiero decir con... Ahora sí que como decía, hay un primo mío con todos los poderes. Y muy contento, muy agradecido. Mira, aquí con este nuevo sencillo que traemos que se llama Yo Creí, mi nueva canción, que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Y también el video, pues ya está en YouTube, ya lo pueden checar y pueden dejarme su comentario, su like. Y pues estoy muy contento, muy agradecido con la compañía. Se llama Medusa X Music y Expo Compositores, que somos una compañía de compositores también. Oye, ¿pero qué pasó con VIP Music? ¿Qué pasó con... Sí, vi VIP. Sí, vi VIP. ¿Qué pasó con él? Todo bien, todo bien con ellos. Agradecido también por el apoyo que siempre me brindó Alex. Y es una persona que estimo mucho y que quiero mucho y él lo sabe. Yo hablé con él y le dije, ¿sabes qué? Así, así, así. Me están ofreciendo aquí una oportunidad. Y me dijo, adelante. Y tú sabes que lo que tú creas que es bien para ti, yo estoy bien contigo. Y pues ante todo, él es una persona, una finísima persona. Alex, lo quiero mucho y él sabe que lo respeto. Y por eso es que no hay ningún problema. Todo está bien con CBVIP también. Ay, qué bueno, qué bueno. Eso es lo mejor, ¿verdad? Sí, claro, sí, claro. Siempre trata de dejar las puertas abiertas donde sea. Oye, háblanos del nuevo video, pues de la canción de Yo Creí. Pues vemos ahí que tienes a una supermodelo y actriz, Adriana Cataño. Oye, ¿cómo fue la que le invité? Pues mira, eso fue, no, yo no la invité, eso fue una sorpresa para mí, ¿no? La compañía la puso ahí a ella y pues es amiga de Ross. Y entonces, este, gracias a Dios estuvo ahí con nosotros apoyándonos en este video que lo hicimos con todo el corazón para todos ustedes. Y pues bien contento, bien contento y bien agradecido por eso y ya que pues ella se portó súper bien, es súper linda persona y estuvo al 100% ahí con nosotros en el video apoyándonos. ¿Ya sabías algo de la trayectoria de Adriana Cataño? Sí, cómo no, ya sabía quién era, ya sabía quién, todo ese rollo. Sí, sí conocía de ella. A ver, ¿te hubiera gustado mejor protagonizar el video con ella o con la hija? Porque la hija es más joven. No, con Adriana. Con Adriana. ¿No nos crecieron? Sí, sí, pero yo creo que, yo pienso que Adriana se ve muy bien, es una, se ve demasiado, exageradamente joven, está muy bien cuidada la señora y como te digo, pues el video si lo ves tú se ve hermosa. Oh, sí, claro, claro. Oye, y me encantaría preguntarte sobre la canción, yo creía, ¿a quién se la dedico? Pues mira, esta canción la escribí hace como más o menos también como un año más o menos que la escribimos y es una canción de amor y desamor de las cosas que pasan en la vida, ¿no? De las cosas que a cualquier persona le pueden suceder, que te enamoras de alguien y al final de cuentas te das cuenta que no puedes seguir adelante con esa relación. Entonces de eso se trata este tema, por eso yo digo que es de amor y desamor, porque al principio habla de cómo quisieras, qué es lo que tú quisieras y al final pues dices que no se puede. Entonces vayan y chequenlo para que vean de qué se trata, pero es una rola que le hicimos con todo el corazón para todos ustedes y esperamos llegarle a los corazones de toda la gente. ¿En esta canción te refieres a alguien conocido del medio? No, para nada. Porque según por la letra mucha gente está pensando. Bueno, está bien, está bien que la gente piense y opine lo que quiera, ellos tienen todo el derecho de pensar y decir y hacer, ¿no? Pero la rola es una rola que te la puedes montar a quien le quede el saco que se lo ponga. Entonces sí se la dedicaste a una Yeli. Otra vez de preguntarte lo mismo. Di la verdad, a ver, queremos oír la verdad de parte tuya. Pues mira, no voy a tocar ese tema, la verdad no quiero ni responderte sí, ni responderte no, yo se lo dejo a la gente, que la gente decida qué es lo que cree que es. Yo esta canción la hice con todo el corazón para todos ustedes, de verdad, y se las dedico con todo mi corazón para todos ustedes. De verdad es una rola que compuse y la hice para toda la gente y espero que sea del agrado de todos ustedes.